¡Ay, es un gustazo! Recibir directamente de Mi Sueño es Bailar a Bob Hilario. ¡Gracias, Bob Hilario! Muchísimas gracias. Se atrevió a dedicarse a la cantada, pero no son tus pininos. Es decir, nosotros te hemos visto antes queriendo hacerla. Digo, hay mucha gente que está con esa inquietud, ¿no? Así es, coqueta, pues peleándola más que nada, ¿no? Claro. Tocando puertas en todos lados. Y hoy el espacio que me dan ustedes, que me brindan aquí. ¡Qué bueno que aceptaste, Bob Hilario! ¡Qué bueno que aceptaste, Bob Hilario! ¡Qué bueno que aceptaste, Bob Hilario! ¡Gracias a ti por estar aquí! Y bueno, aquí está la portada del disco para que corran a comprarlo ya. Está en todos los formatos. ¿Nos cantas ya, mi Bobby? ¡Vámonos! Gracias por estar aquí. La boleta se llama Perdóname. ¡Perdóname a esta opinión! ¡Bob Hilario! Si piensas que te estoy haciendo daño, en este mismo instante yo me voy. Personas como yo salen sobrando, y no quiero ser la causa de tu llanto. Jamás pensé que amarte fuera malo. La culpa es del maldito corazón. Sobrado, sobrado como potro desbocado, cayendo en los excesos del amor. Perdóname por haberte lastimado sin querer. Solo quiso cuidarte, mimarte, adorarte, perdóname por el abuso a tu persona, por favor. Quiero a Dios que en los años te curen las heridas que te causo, me amo. Jamás pensé que amarte fuera malo. La culpa es del maldito corazón. Sobrado como potro desbocado, cayendo en los excesos del amor. Perdóname por haberte lastimado sin querer. Solo quise cuidarte, mimarte, adorarte. Perdóname por el abuso a tu persona, por favor. Quiero a Dios que en los años te curen las heridas. Perdóname por haberte lastimado sin querer. Solo quise cuidarte, mimarte, adorarte. Perdóname por el abuso a tu persona, por favor. Canal 62, Riverside.